Música Cantaré Oh, oh, oh De blue y pinto de blue Felice y estar en la azul Y volando, volando feliz O me encuentro malo, malo que el sol Y me estalla en el mundo Salejo del paso de mí Una música dulce Tocada solo para mí Volaré Oh, oh Cantaré Oh, oh, oh De blue y pinto de blue Felice y estar en la azul Música Y esto fue un sueño parecido No volverá más Y me pintaba la mano y la cara de azul Y de improviso de lento rápido me llevo Y me hizo ir a volar en el cielo infinito Volaré Oh, oh, oh Cantaré Oh, oh, oh Nel blue y pinto de blue Felice y estar en la azul Volaré Oh, 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 oh Cantaré, oh, oh, oh Nel blue y pinto de blue Felice y estar en la azul Y esto fue un sueño parecido No volverá más Y me pintaba la mano y la cara de azul Y de improviso de lento rápido me llevo Y me hizo ir a volar en el cielo infinito Volaré Volaré Oh, oh, oh Cantaré Oh, 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 oh Nel blue y pinto de blue Felice y estar en la azul Nel blue y pinto de blue Felice y estar en la azul Nel blue y pinto de blue Felice y estar en la azul Nel blue y pinto de blue Nel blue y pinto de blue Nel blue y pinto de blue ¡Gracias!